LLEJILLEN En la viacera tratamos de nuevo a la playa de Acapulco Y eso vamos a hacer un recorrido pero ahora lo vamos a hacer un poquito más y un poquito diferente ahora vamos a hacer nuestra magua vamos a acercarnos a ver quién está ahí de dónde son y todo eso aquí vamos a andar amigos pues ahora vamos a entrar un poquito haciendo la misma vamos a cambiar la dinámica mejor dicho ahora estamos entrando aquí a lo que es todo lo que es la orilla del mar donde anda la familia pero siempre lo habíamos hecho por la orilla y entrevistamos a la gente que estaba allá en las sombrillas a la gente que estaba allá comiendo la cervecita entonces ahora ahora vamos a entrar nos vamos a meter un poquito más a donde está la familia a donde vean todos los niños aquí felices de la vida son vacaciones todavía de escuela y bueno pues aquí mi amiga ¿de dónde nos visitas mi amiga? de la ciudad de México ¿cuándo llegaste? llevo un mes llegaste para quedarte o qué no llevo un mes aquí tengo toda mi familia ah ok pero ya ya porque los niños ya van a entrar a la escuela el lunes ¿verdad? mañana es el último mes hola chiquito aquí este entonces normalmente vienes seguido para acá este cada año cada año ah muy bien muy bien ya con tus nietos con tus nietos son nietos tuyos híjole no te creería nomás porque ya que no tienes necesidad de ser mentira si no no te creería ¿qué onda? a ver tierte un clavado y yo te grabo a ver a ver tierte un clavado a ver sí tírate 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 como bonita así ¿cómo es? rico 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 pero lo va a buscar bueno pues aquí aquí andamos este caminando caminando amiguita ¿de dónde nos visita? cuéntame de Toluca de Toluca ¿y viene con la familia? ¿con quién viene? mi familia andale ¿y cada cuándo viene para acá? cada año ¿eh? cada año ¿siempre en estas fechas o? no varias fechas andale pero viene con ¿lo traen sus hijos? ¿sus nietos? ¿con quién? sí con mi 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 yermo andale pero tiene pero tiene familia aquí no acá ah mucho mejor cuánto tiempo tiene ahorita aquí llegamos ayer nos vamos a jugar o sea de la próxima semana ah pues qué bendición teniendo casa los días que quiera se puede quedar muy bien muy bien gracias muy amable a ver hija a ver a ver no que no ¿eh? ah es su nieta ah ok ahorita a ver si viene para tomarle gracias bueno pues aquí andamos aquí andamos haciendo unas unas tomas un poquito diferentes ahora adentro amiguita a ver una plástica para youtube ¿de dónde viene mi amigo? ¿eh? ¿de dónde? ¿de qué parte viene? de Puebla de Puebla este aparece para practicar mi amiga volte ¿de dónde? vengo ¿de dónde viene? a ver de Puebla ¿y cada cuándo viene para acá mi amigo? cada año cada año ¿siempre estas fechas o puede variar y todo? no se funde a la Semana Santa que porque está más tranquilo ¿verdad? porque venir de Semana Santa sí es impresionante no no se puede ¿verdad? esto tiene muchos años viniendo para acá siempre 40 años ¿cuántas horas son de aquí a Puebla en autobús? 6 horas ¿cuántas horas son de aquí a Puebla? de aquí aquí con el cálculo como unas 10 10 ¿y cuándo llegó? llegamos ayer entonces se va hasta el domingo mañana mañana o domingo si ellos quieren ¿es porque hay que chingarte? sí hay que trabajar exactamente si no si no estos viajesitos no se pagan solo ¿verdad que no? hay que seguir juntándole 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 muy bien amigo que sigas divirtiendo gracias a ver mis hijas ¿de dónde vienen? cuéntenme ¿con sus nietas? ah bueno que platiquen son sus nietas son sus nietas y son primitas son primitas son hermanas a ver cómo está ahí mi hermana es mi cuñada ah ok ¿tu cuñada? mi cuñada son sus nietas son tus nietas ah las 13 ah muy bien muy bien y luego ¿te la están pasando bien o qué? sí ah qué bueno qué bueno muy bien gracias bueno pues aquí aquí seguimos recorriendo recorriendo con toda la familia como les digo un poquito diferente ahora decidí meterme al mar este para para platicar con la gente que anda aquí adentro bañándose y todo este y bueno pues aquí los chavales muy a gusto ¿dónde son ustedes? a ver cuéntenme para un canal de YouTube ¿dónde son? yo soy de Puebla de Puebla también vienes ahí con toda la familia y ellos dos también son primos ellos son primitos tuyos ¿o qué? ¿son primos? sí entonces vienen juntos todos también de Puebla mijo ¿eres de Puebla también? sí ah muy bien yo también muy bien muy bien ya está hijos gracias bye y bueno pues aquí andamos este recorriendo 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 este y compartiendo un ambiente familiar un ambiente familiar hoy decidí meterme al mar para hacer la dinámica un poquito diferente para no aburrirlos entonces ahora estamos platicando con la gente que anda adentro con la gente que se anda bañando y bueno pues aquí aquí andamos aquí andamos este recorriendo con ningún ambiente familiar vean aquí las niñas aquí ya bien camaritas las niñas y bueno pues aquí amiga ¿de dónde nos visitas mi amiga? a ver platíqueme para un canal de YouTube ¿de dónde nos visitas? de México de México ah ¿de cuándo ¿cuándo llegó? el día jueves el día jueves y luego ¿cuándo se va? ya el día de mañana ¿como tienen familia aquí o se quedaron en algún hotel? aquí hay hoteles bien baratitos ¿verdad? hay hoteles baratitos exacto sí baratos y cinco sí yo estoy en uno que me cobran 300 pesos entonces tranquilo y todo ¿y ellos son tus hijos? ¿quiénes son ellos? mi sobrina ah ok muy bien a ver ¿quieren saludar a alguien? ¿quieren mandar salud a alguien? a ver a ver a ver ¿a quién? hola a ver ¿a quién quieres saludar? a tu abuelito ¿cómo se llama tu abuelito? Hugo tu abuelito Hugo ¿y por qué no te lo trajiste? ¿no quiso venir? payaso ah ok ok muy bien muy bien gracias y bueno como les digo aquí aquí andamos aquí andamos este dentro del del mar muchos amigos dirán no te creemos manda foto pero no tengo forma de mandar foto mucho menos de de tomarme el video pero aquí andamos caminando con mucho cuidado que no se me vaya a quedar el celular porque si no adiós el celular como quiera todo el material que traigo este y bueno por aquí aquí andamos aquí andamos aquí andamos caminando por la orilla y amiga ¿de dónde nos visitan amiga? ponmelo de frente para esa criatura hermosa ay qué chulo gordito ¿qué onda gordito? ay ¿de dónde nos visitan amiga? no eres de aquí ¿eres de aquí? ah muy bien muy bien a ver chiquito para YouTube a ver para YouTube gracias amiga este van a pasar aquí ¿cómo se llama su página? ¿de dónde son ustedes? cuéntame de Acapunco ¿eres de aquí? ¿de Acapunco? o sea que me imagino que vienes bien seguido para acá ¿cada cuándo vienes? o no vienes seguido porque como aquí lo tienes ¿eh? yo voy a la escuela aparte ah bueno pero ahorita todavía estás de vacaciones ahorita todavía estás de vacaciones ¿y con quién andas ahorita? con mi mamá ah ok ¿y allá que es tu primita? sí ah también de aquí de Acapulco y también vienes igual mija ¿ya de vez en cuando o vienes seguido? ah ok ok ya está mijo gracias sí bueno pues aquí andamos recorriendo 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 y bueno pues aquí aquí seguimos aquí seguimos con mucho cuidado porque no me vaya a caer y entonces sí adiós adiós Nicanor como dicen por ahí pues aquí andamos recorriendo un ambiente muy familiar un ambiente muy bonito todos los niños aquí con sus papás con sus abuelos todo todo muy muy padre bueno pues aquí aquí andamos aquí andamos este vean un ambiente familiar muy 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 bonito muy 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 bonito aquí andamos recorriendo recorriendo este este maravilloso lugar donde eres de Acapulco ah de tu primo ah ok ok de Acapulco y cada cuando vienes para acá seguido cada año cada año cada año estando aquí en Acapulco como está eso a veces que a veces venimos y a veces no ah ok para los días cuántas veces al año vienen más o menos varias veces ah muy bien muy bien ya tengo saludos bye bye bueno pues aquí seguimos recorriendo 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 y aquí por la orilla del mar y platicando y bueno pues aquí andamos buenas tardes mis distinguidas damas de donde nos acompañan de donde son del DF del DF y cada cuando vienen para acá cada año mi amiga ponte así de frente para que salgas así también guapa ándale que no te dé pena que no te dé pena cada año cada año siempre en estas fechas o a veces pero vamos luego a Guatulco para que se ponga a Acapulco ah ok ya habían venido varias veces aquí o es la primera vez no es la primera vez siempre es playa o es aquí o es Guatulco o lo que sea pero siempre y amiga tú igual o y quién invitó a quién a ver cuéntame o sea es mi nuera oiga qué bonito qué bonito a estas alturas de los tiempos de convivencia y la buena comunión ya ven que siempre hablan de la suegra no hombre que este que el otro y que para allá y tú para acá no, qué bueno me da mucho gusto muchas gracias y amiga y amiga que me le hacen mi amiga que me le están haciendo de dónde es usted de dónde viene de aquí de Acapulco entonces tiene viene bastantes veces en el año cada cuándo viene es que no le pasa lo que bueno como es de aquí y aquí lo tiene entonces para qué voy tan seguido y ahora pero ahora quién la animó quién la invitó quién la animó a venir hoy mi hija qué le dijo vamos mami que le dijo hija vamos mami para que te distraigas y todo eso ah muy bien qué bueno qué bueno gracias que le siga divirtiendo sí que esté bien bueno pues aquí aquí seguimos este por la orilla del mar pero dentro del agua y bueno pues aquí y cuidando cuidando mucho el celular y bueno vean aquí los peques divirtiéndose de lo lindo todavía son vacaciones este y bueno pues vean aquí mi hijo deja tú el celular las fotos no no déjame deja tú el celular vale madre las fotos que lo que traigo aquí de material no 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 hombre uno es obrero mi hijo ya está ya está de qué parte para un canal de youtube de Catepec de Morelos ah muy bien muy bien yo creo que usted la bañaba porque dice que está bien fría debería de echarle agua échale agua échale agua o sea que no es la primera ni la segunda y aparte está relativamente cerca ¿cuántas horas son? ¿cuántas horas son? de 6 horas es poquillo está muy bien bueno que se sigan divirtiendo y siganla mojando porque dice que está bien helado ah no es cierto estoy bromeando ya está gracias aquí seguimos vean toda la familia y amigo ¿de dónde los visitan amigo? bueno ¿de dónde los visitan? ¿de dónde? de aquí de Acapulco ¿qué vamos amigo? y bueno pues vean aquí toda la familia todos los niños aquí este bañándose conviviendo la familia aquí primeramente la la familia todavía están en vacaciones mi amigo ¿de dónde los visitan amigo? ¿para un canal de YouTube? de Tlalpan de Tlalpan de México de Tlalpan ándale y luego ¿cuánto tiempo vienen aquí? vamos a hacer 3 días 3 días aprovechando que los niños todavía están de vacaciones de la escuela ya 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 los últimos días muy bien amiga ¿y cada cuándo viernes en el año? ¿cuántas veces? depende 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 de los espacios que se tenga y también recursos ¿no? porque pues los viajes no se pagan solo da compadre definitivamente ya está hijo gracias hola hijo hola ¿cómo lo estás pasando? cuéntame muy bien muy bien muy bien ¿cuánto tiempo tienes en el agua? ¿cuánto llevas en el agua? ¿ni te quieres salir ¿verdad? no no, no qué bueno qué bueno siga divirtiéndose bueno pues aquí seguimos aquí seguimos este por la orilla del mar aquí en Acapulco en Acapulco y bueno un ambiente muy bonito un ambiente muy familia muy familia como les digo aquí pisando con cuidado para no no caer y déjate la caída yo creo que en el fondo sin darle sangrón pero no no me dolería el celular sino toda la información que traigo de estos viajes últimos de 10 días y que no lo he no he llegado a Monterrey a respaldar eso es lo que me dolería en el alma pero bueno aquí aquí andamos aquí andamos este caminando caminando y viendo estas hermosas tomas de la familia de los niños este mi amiga visita mi amiga gracias gracias bueno que estén muy bien este respeto de gente que no quiere no quiere platicar y es bien válido todo siempre el respeto ante todo es lo importante de este momento entonces aquí andamos para un canal de youtube mi hijo de donde eres soy de la ciudad de mexico de la ciudad de mexico soy familia de la ciudad de mexico de acapulco son turistas son turistas y luego cuando llegaron ayer 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 y cuando se van el jueves mañana mañana o el jueves a ver son primitos o que son que son los tres muy bien muy bien ya estaba no me iba a apuntarlo porque ya no se me queda ya estoy viejito ya no se me queda tan fácil bueno el mío se llama el gato mewi ahorita te ves allá afuera sales y me lo dices y te sigo ok ya está sigues divirtiendo hablamos bye bye y bueno pues aquí aquí andamos aquí andamos mi amiga tienes un clavado mi amiga tienes un clavado no ¿de dónde nos visita amiga? ah de aquí de acapulco ah pues entonces esta agua no les suena cual fría cual bien familia gracias mi amiga muy amable sí y bueno pues aquí aquí andamos aquí andamos este pues como les digo un ambiente muy muy familiar este a ver a ver vamos a platicar vamos a platicar pero hágase más para acá porque traigo traigo a ver cuéntame ¿de dónde eres hijo? ven para acá hijo a ver ¿de dónde eres hijo? de acapulco ahora es de aquí de acapulco y toda tu banda es también de acapulco así es pura familia porque usted es la mamá o la nieta la abuela de quién entonces son puros sobrinos y la invitaron a usted dijo me los voy a llevar a ver voltee más para acá para que esté más de la cámara voltee para acá más de frente te trajo a las nietas y a sobrinos y a quién más te trajo a mi cuñado a mi hermana armaron ahí un tour porque ya entran a clase ya todos los chiquitines el lunes ya el lunes ah muy bien muy bien entonces y usted que vive aquí cada cuándo viene para acá cuénteme nosotros venimos a veces tres veces a la semana en la tarde que envidia que envidia al lugar de decir vamos a venir a la regadera no hombre vamos a ir nos echamos un chapuzón allá no que bueno que bueno bueno que la siguen pasando bien saludos yo somos del estado de México de Iztapaluca estado de México ah ok y luego con quién anda usted con toda la familia pero aquí lo dejaron solo ahorita no de hecho ahí están los niños ahí están los andan los andan yo ahora estoy lejito pero estoy al pendiente de ellos aquí al pendiente de ellos y luego cada cuándo viene para acá es la primera vez que venimos ah ok hemos ido a otras playas pero a otros tours pero hay guatín porque tienen realmente cerca no no ¿qué otra playa tienen ahí cerca? pues está el date la playa va a tener una vez en la isla pero nos gustó venir acá a este lado a Acapuca y nos lo está porjamos súper bien acá vamos a un día hasta rapidito estamos bien chévere es la primera vez ya ah ok ¿cuándo se regresan? pues estamos regresando hasta el día lunes ajá aquí nos vamos a estar estando dos días ¿cuántas horitas se aventan? ¿cuándo? ¿cuántas horas se hacen? 6 horas 5 horas 5 horas 5 horas sí, no, no pues yo pero sí, sí está bien está muy agradable tenemos todo lo estamos pasando muy bien sí, y aparte mi amigo Acapulco no es caro o sea no es caro comparado por ejemplo con Cancún con los cabos tiene que ir uno bien preparado es más caro sí, sí, sí pero sí nos gustó quisimos venir para acá y ya las últimas semanas sí, porque ya los niños ya traen a clase el lunes y todo eso ya se empiezan sí, sí y amigo muchas gracias que les siga pasando bien bueno, pues aquí seguimos aquí seguimos caminando, caminando caminando y bueno, pues vean aquí ellas son las que no quisieron platicar no quisieron platicar me dijo ni parecen de Acapulco no, hombre no, hombre entonces aquí andamos y bueno, pues seguimos aquí recorriendo recorriendo vamos ahorita a salir tantito a a a ver a los niños allá las figuras y todo y ahorita volvemos a entrar de regreso aquí a este a esta orilla del mar metiéndonos aquí metiendo las patitas para y ahorita nos nos mojamos la mollera para no enfermarnos y bueno, pues aquí aquí andamos aquí recorriendo lo que es la playa aquí en Acapulco un ambiente familiar muy, muy mucha gente la última semana de vacaciones y bueno, pues aquí aquí las niñas haciendo figuritas esto y bueno, pues aquí esto es ya lo último de este recorrido hablando de a lo largo ahorita nos vamos a a regresar y bueno, pues esto es Acapulco gente bonita gente muy amable muy atenta preguntas por alguna dirección y amablemente te contestan realmente muy recomendable este lugar como les decía no es un lugar caro cualquiera puede puede venir a a este lugar este y bueno, pues aquí aquí andamos aquí andamos y Alex ¿dónde son? cuénteme de la Ciudad de México de la Ciudad de México ¿y cuándo llegaron? llegamos el viernes el viernes el viernes y luego ¿y se regresan? mañana mañana ¿y luego vienen seguido más o menos? llegamos en plan de trabajo ¿ah, viene de trabajo? aprovechamos ah, ya, ya, ya fin de semana no se trabaja entonces no, no, totalmente totalmente definitivamente y luego realmente pues está cerca muy bien ¿cuántas veces han venido para acá? o sea, me refiero aquí ¿vienen seguido de trabajo? mañana lunes sí, ya no ajá ah, ok entonces ya se regresan el lunes ¿cuándo? mañana mañana ah, entonces es cuando que ayer terminó el trabajo y ya ya el lunes ya siguen su vida cotidiana allá en la Ciudad de México ah, muy bien muy bien ¿y qué tal la están pasando bien? un ambiente muy familiar muy, muy, muy familiar muy, muy familiar rico sí hasta el clima está rico sí, luego la noche pues la cervecita la de micheladita ¿ah, vamos a bailar? sí, el baile, el baile sí, sí, sí ¿cómo se ha gustado? porque el mundo se acaba de... exactamente no, no, literal literal ¿y mañana nos estábamos bien? exactamente ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí mira, nomás ayuna como dice la amiga ¿verdad? así es a ver, amiguita y usted cuéntame también también han vino de trabajo también ya han venido al trabajo de un grupo ajá ya mañana trabajan allá o ya no o sea, directo es el lunes no hay con qué vamos a descansar no, es directamente ajá ajá pero ya también hay que descansar ¿cuánto nos falta? no, pero ¿cuánto nos falta para descansar y ya no trabajo? a ver, cuéntenme no, pues no no sé siguen trabajando ¿siguen trabajando? yo tengo dos años que me pensioné ya no me dedico a viajar no, pues todavía no todavía no todavía no no, pues el que está joven todavía le falta yo, uno ya está mi hijito ya traemos ya traemos arriba de los 60 pero aquí andamos ¿ya ha disfrutado de la ciudad? sí, 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 sí exactamente yo tengo tres hijos soy una persona divorciada y les dije mis hijos mi herencia es su carrera así es que no no, mijo le dije olvídense sí, sí, sí ya sirve de ser o sea, ya se trabajó y ahora sí a disfrutar andamos por toda por toda la república ¿que quieres? sí, sí, sí ¿cuándo tienes que ir aquí? llegué, amiga llegué llegué el miércoles me voy mañana hoy mañana estoy tres días estoy de Monterrey bueno, soy originario de Linares, Nuevo León pero vivo 40 años en Monterrey pero Linares es Linares o sea, si no me lo toquen porque ahí tengo seguro ya mi terrenito que tengo comprado para el día que Diosito me manda a llamar ahí voy a estar y luego estoy una semana y luego me voy para Veracruz y luego me voy a Guanajuato viajo todo el año por toda la república mexicana solo, solo, solo sí, bueno pero vas a trabajar ahí te vas a trabajar el lunes no te preocupes bueno nos pasamos los teléfonos y te digo dónde estás y allá me alcanzas y con gusto siempre ocupo una camarógrafa porque mira a veces se requiere me gusta buscar la diversidad en las entrevistas por ejemplo a veces sería padre que alguien estuviera apoyándome y yo ahí platicando con ustedes oye, cuéntame a veces la diversidad eso está interesante también yo hago lo mismo yo pongo el bastón y a veces cuando ya me voy a poner el teléfono ya está caído porque hubo aire o algo pero no las engeniamos de todos modos bueno, pues muchas gracias por la plática que sigan divirtiéndose y a ustedes pues aquí aquí seguimos aquí seguimos recorriendo 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 como les digo un ambiente muy familiar un ambiente único se puede decir hola amiguita a ver, platíqueme ¿de dónde viene mi amiguita? cuénteme ¿de dónde viene? párenme, párense ¿y aquí de Acapulco? ¿cada cuándo viene? todos los días todos los días no creo bueno pero cada semana sí gracias, gracias Ray bueno no quiso pero sí nos contestó amablemente y educadamente eso es lo importante de todo realmente como les digo la gente es muy educada la gente no a veces te dicen que no te dicen que no pero te lo dicen de una forma correcta no no una forma grosera ni nada de eso y eso pues sí está y respetamos no es de que al momento si ya grabé algo y todavía fueron los que me dijeron que no o lo evito o no lo subo o sea no respetamos la privacidad eso es lo más importante de todo y bueno pues aquí ay muñeca perdón muñeca este aquí seguimos este aquí andamos aquí andamos recorriendo aquí por toda la orilla del mar dentro del agua y bueno hoy quisimos hacer un video un poquito diferente como les digo siempre platicamos con la gente de afuera con la gente que estaba allá con sus toldos con su sombrilla y bueno ahora quisimos hacerlo con toda la banda que andan aquí adentro bañándose los niños y todo y pues vean este un ambiente muy muy bonito un ambiente familiar muy padre la verdad y como les digo los niños todavía están están en la escuela amiguita ¿de dónde los visita? de yautepec morelos ¿morelos? ¿cuándo cuando llegó? ayer ayer en la madrugada no a las 8 de la noche anoche y se van ¿desde cuándo? ¿cuándo se van? nos vamos mañana 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 ok pero viene seguido relativamente para acá para Acapulco no él es la primera vez que viene ¿en serio? ah ok es la primera vez ajá ¿me está gustando me está pasando bien? ¿sí? ¿no se quiere salir del agua? no ni comer en esa edad no quiere ni comer ya no sé ni nada muy bien gracias por la plática que siga bien bueno pues aquí aquí seguimos aquí seguimos este recorriendo 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 aquí con la con la familia y bueno pues vamos a regresarnos recorriéndonos y bueno pues vamos a ver que más captamos de aquí para para seguir grabando y meterlo ahí el contenido del Inherencia en Dariego y como les digo activen la campanita suscríbanse y pues para seguir creciendo y seguirles compartiendo en todos los lugarcitos de México en el que ando y bueno pues aquí aquí seguimos porque hoy quisimos hacer un poquito diferente y bueno pues aquí aquí andamos hola chiquito donde son donde vives donde eres es que no vivo aquí vivo en otro oye como se llama donde vives como se llama donde vives valle de charco valle de charco del estado de México verdad y luego él es tu primito que hijo donde son o que onda donde son donde son hijo de Honduras ah no es cierto de la ciudad de la ciudad de México cuando llegaron o que el carro cuando 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 ayer ayer ah y te van mañana o que el lunes si Dios quiere ah ok ya está hijos gracias bueno pues aquí andamos también vienes con el hijo vienes aparte tú de donde eres de la ciudad de México de la ciudad de México y no se conocen aquí empezaron a charlar y todo eso ah órale que padre muy bien ya está hijos bueno pues aquí seguimos un ambiente muy familiar muchos peques todavía como les digo todavía están este de vacaciones de escuela entonces este pues están aprovechando tus papás se los trajeron a que venga para que carguen pila yo no sé si van a llegar con la pila bien cargada para lunes este pero bueno aquí aquí andamos aquí seguimos y bueno pues vamos ahora de regreso misma orilla pero nomás que ahora vamos de regreso y bueno este vamos a a seguir avanzando toda la gente aquí adentro bañándose y bueno pues aquí andamos aquí andamos todo bien contentos la verdad bien contentos bien alegres como debe de ser ambiente muy chido y bueno pues aquí aquí continuamos nosotros este recorriendo 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 a ver ¿de dónde son? cuéntenme ¿de dónde son? de Reyes ¿de Reyes? ¿pero cómo se llama? Reyes ¿qué? México ah del Estado de México ¿cuándo llegaste hijo? ayer 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 la noche ¿cuándo te van o qué? ¿cuándo te vas? en dos días en dos días ¿el lunes te vas? ah ok qué bueno qué bueno hijos fíjense divirtiendo fíjense bañando bonito bueno pues aquí aquí los niños contentos contentos este bañándose y bueno eso es lo lo importante de de todo a ver es un canal de YouTube hijo a ver ¿pero qué quieres? ¿van a platicar algo o qué? a ver yo a ver ¿dónde eres? cuéntame pero ¿de qué parte del Estado de México? a ver pero mírame acá porque la cámara ¿de qué Estado? ¿de qué Estado de México? no que quieres platicar no que quieres platicar a ver ¿eh? ¿y luego cuándo llegaste? llegué el miércoles el miércoles ¿el miércoles si te vas? el lunes el lunes ¿pero luego la escuela el lunes cuando entran a clases? entran el lunes pero no hay clases ¿por qué no hay clases papá? por el eclipse ah por el eclipse ah ok ok muy bien ¿y luego ¿es tu primito él? también también ¿también del Estado de México? ah ok muy bien ya está mis hijos gracias bueno pues aquí seguimos amigos recorriendo 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 ya por salirme del mar ya este ya estuvimos este un buen rato aquí platicando y conviviendo y bueno pues todo aquí es un ambiente familiar mucha gente del Estado de México de Puebla unos también de Morelos este y bueno pues aquí andamos aquí andamos y bueno pues aquí aquí andamos aquí andamos recorriendo este para iniciar un lugar lleno de magia y de magia este y bueno pues como les digo un ambiente muy muy padre todavía están de vacaciones todavía están de vacaciones todavía están de vacaciones y todavía este van a ir aquí los peques y luego me parece un niño que no hay clases el lunes por el eclipse o sea que suerte que suerte que suerte que suerte que suerte entonces pues bueno aquí andamos ya por terminar el recorrido dentro de aquí de la playa bueno pues ahí esperen mejor dicho espero les haya gustado este este video es un poquito diferente al primero que subí aquí aquí mismo en Acapulco pero aquí le cambiamos un poquito la dinámica y bueno la verdad es que sí hubo mucha respuesta y mucha gente si platicó y todo todo este mundo chido de de al final de cuentas pues es es diversión andan de vacaciones entonces no hay la molestia si les preguntan o si esto o si lo otro y entonces vamos a salirnos ahí a a que te haga un poquito vamos a vamos a ver aquí ya no es lo mija estápenlo todo yo aquí lo espero yo aquí lo tiene mi hija para que salga para que salga en YouTube este ¿dónde son mijo? ¿dónde son? ya las dije ya me dijiste ya la compré ah ya es que estamos allá verdad sí es cierto ya está este bueno ya el niño ya ya me platicó ahorita ahora lo traen lo están cubriendo de arena y todo ahorita nos echamos la vuelta a ver si ya está ya está cubierto de regreso este y pues aquí andamos aquí andamos este aquí los niños hacen su vean hacen su torralitos no es como que les pueda llamar pero todo es todo es diversión todo es una convivencia muy familiar muy familiar este y bueno y bueno aquí vean todo todo este ambiente un ambiente muy 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 padre y bueno pues y bueno pues aquí andamos vamos a hacer un último recorrido aquí por ya por donde está la gente comiendo tomando la cervecita este y bueno pues mucha gente la verdad es sábado entonces es el último fin de semana de vacaciones por lo tanto la gente trajo a la familia a los nietos a los hijos sobrinos y bueno pues aquí aquí vean todo este ambiente muy chido ambiente muy 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 chido este y pues vamos a recorrerlo por aquí entonces este como les digo uno se entierran ahí con arena o se entierran solitos o se entierran o algo este pero aquí aquí seguimos aquí seguimos están así ya te imagino que las rentan o no sé si alguna familia las traiga de Sorosco igual a lo mejor si alguien los trae pero bueno vean vean todo esto y pues aquí andamos aquí andamos compartiendo lo maravilloso de Acapulco tengan la oportunidad vengan a Acapulco Acapulco es bonito no es caro se ha estado levantando después del huracán tremendo que se sufrió el año pasado en agosto en octubre no recuerdo pero se ha levantado el mismo gobierno sabiendo que es un lugar turístico la ha invertido mucho para 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 levantarlo rápido y bueno pues aquí bien vamos pues ya con esto con esto nos nos despedimos con esto ya espero que les haya gustado el video el video y esta grandecita y esta grandecita ya entiendes la vida ya sabes lo que haces porque estás que te vas y 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 no te has ido y yo estoy esperando esperando tu amor esperando tu amor esperando tu olvido ¿dónde son? ¿dónde son? ¿dónde son? dinero y sin dinero de México yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo control ni reina ni nadie que me comprenda de los hijos siempre rey ¡sí! me pongo me pongo si eres muy olvidado de mi ¿qué? le digo que sí y bueno pues le pido estos tacos y yo le dije fijate le pido en el hotel que le gustaría que me iba a meter no es que no le pido 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 yo le pido no le pido no le pido y bueno me pido estos tacos van de pescar entonces vean vean la variedad que tiene aquí de todo un manjar que tiene no tiene más que la vez pasada porque es sábado y hay más gente y bueno pues aquí esto me cuenta de la meridia de donde baja toda la gente a ir a sus niños a bañarse entonces aquí aquí lo encuentro ¿está en la cultura este lugar? porque la comiendo acá un gusto que es un gusto un gusto todo muy fresco todo muy fresco este con el chelito se gusta porque ella se llama Cuadrano y su hija se llama también el chelito y además te vas a tener una hija que me va a poner el chelito porque el chelito se está al lado el chelito entonces amigos te recomiendo este lugar a darle por aquí a punto el viernes es un nuevo donde está toda la gente y aquí lo puede también hacer estimar todo muy no lo digo porque la realidad es como lo digo es el primer video y lo digo porque lo vi ¡saludos!